Este amor, mi vida, da mi calma, que nos espera la felicidad Y se preguntan qué será de mí, por más distante que de ti me encuentre Por algo siempre me han de regular, por más distante que de ti me encuentre Por algo siempre me han de regular, aunque el destino me lleve tan lejos Aunque la muerte me ha reservado, aunque el destino me lleve tan lejos Y se preguntan qué será de mí, por más distante que de ti me encuentre Por algo siempre me han de regular, aunque el destino me lleve tan lejos